¿Vamos a estar en vacaciones de inverno? ¿No siento? Ya. Entonces les voy a checar un folletito. Carabineros de la quinta comisaría de nuestra comuna continuarán trabajando esta semana en la campaña Vacaciones Seguras, la cual busca informar a la comunidad de las acciones que se deben tomar para prevenir delitos en sus hogares y en el entorno. Al hecho de que los niños están con vacaciones de inverno, ¿sí es? Hay tres puntos fundamentales que en estos folletitos se hacen presentes, y por ejemplo, son el uso del buen, son las redes sociales, porque son de los niños que tienen harto tiempo en este periodo de vacaciones, que tomen ciertos resguardos, entregan a los personales. El personal de la institución se hizo presente en el sector de Plaza de Armas, en donde se entregaron folletos informativos a transeúntes, los cuales agradecieron la labor de carabineros y sobre todo la gestión de prevención. ¿Vamos a enfrentar algunas situaciones? Mira, qué bueno que se esté haciendo esto acá, porque en realidad en el pueblo ya se están viendo muchas cosas que antes no había, no se estaban dando. ¿Va bien o va mal? Bueno, así como la tecnología y todo está llegando al pueblo, también ha llegado mucha gente con otra mentalidad, con malas intenciones. Y eso es bueno que haya seguridad, sobre todo con los niños, y el resguardo de toda la familia y toda la ciudadanía, para que así estén tranquilos todos. Qué bueno, esa es la idea, para eso estamos. Muy bueno para los que no están tan informados sobre la seguridad en las vacaciones y todo eso. Es una buena experiencia. El capitán Raúl Norero señaló que son tres los puntos importantes que se tienen que considerar en estas vacaciones de invierno. La protección de los domicilios, el buen uso de las redes sociales especialmente en los niños y niñas, y por último la seguridad en los viajes. Carabineros de la Quinta Comisaría de Casablanca en esta oportunidad da inicio a la campaña Vacaciones Seguras año 2014. Esto con motivo del inicio de las vacaciones de invierno 2014. Hemos hecho una campaña alusiva a las medidas de seguridad y algunas recomendaciones que nosotros vamos a entregar para la gente y la comunidad, especialmente del sector de Casablanca, para que podamos tener unas felices vacaciones de invierno. Nosotros estamos entregando folletos informativos donde están escritas algunas recomendaciones, algunos consejos prácticos, especialmente enfocados en tres puntos. En primer lugar, la protección de los domicilios, porque sabemos que hay mucha gente que con motivo de este periodo van a hacer abandono de sus domicilios particulares. Por ende, es importante, entre otras cosas, poder tener una buena fijación en todos los lugares donde haya acceso al domicilio, tener un buen contacto, una buena conexión con los vecinos, porque eso en algún minuto nos va a contribuir a que estos vecinos puedan darnos aviso oportuno de alguna situación o algo que a ellos les parezca anómalo. Así también, como otro punto importante, el uso y buen uso de las redes sociales. En esta época, los jóvenes, especialmente los adolescentes y los niños, van a tener mucho espacio en su domicilio para estar conectados a las redes sociales. Es importante considerar especialmente que los jóvenes y los niños no entreguen datos personales y especialmente a gente que no conocen por las redes sociales, como por ejemplo el Facebook, por WhatsApp, etc. Y por último punto también, les puedo considerar lo relativo a los viajes en vehículo, la gente que va a salir de la región, que va a salir de su domicilio, que va a hacer viaje, para tomar medidas de seguridad, primero, la conducción a la defensiva, y en segundo lugar, el uso de los diversos elementos de seguridad que nosotros debemos considerar en los vehículos particulares, así como la gata, seguridad, los neumáticos de repuesto que deben estar en buenas condiciones, el uso del botiquín, de los triángulos, y así, como también una medida muy importante, el efectuar un chequeo antes de salir, un chequeo a todos los elementos más importantes de un vehículo, para que nosotros podamos realizar un viaje en completa normalidad y tranquilidad. Así que eso es por lo pronto, estamos en la plaza de armas de Casablanca, haciendo entrega de estos folletos y entregando estos consejos a nuestros vecinos de la comuna. Carabineros seguirá con esta campaña de prevención durante lo que queda de vacaciones, poniendo énfasis en la seguridad de los casablanquinos a través de estos folletos que se reparten reiterando que cualquier información o duda que necesite saber debe dirigirse a la quinta comisaría. Hoy en día hay personas que se meten al Facebook de los niños, es como los chequeos. ¿Se dan cuenta? Hay un juego en el pecho. Entonces, es importante que usted también, cuando usted vea el Facebook, usted le diga a su mamá, mamá, esto es lo que estoy viendo, o que su mamá se preocupe de verlo. Sí, se me revisa todo. ¿Ya? Está conversando.